La transmisión en vivo y en directo del Centro Deportivo Monasterio Celeste, hoy para presentar oficialmente ante los medios de comunicación a nuestro nuevo gerente de promoción, el exjugador de Higgins y también capitán, Albert Acevedo, a quien damos también la más cordial bienvenida a nuestro club, nuevamente. La nueva gerencia de promoción tendrá como principales tareas acompañar y realizar un completo seguimiento al importante proceso de adaptación de los jugadores juveniles que son promovidos para entrenar en el plantel profesional. Además, trabajará de manera conjunta y coordinada con la gerencia deportiva de la institución. Vemos también y saludamos en pantalla a nuestro gerente deportivo, Pablo Calandria, y cedemos la palabra para una bienvenida a nuestro presidente, don Pablo Hoffman Yañez. Buenas tardes. Agradecerle la presencia. Para mí es una profunda alegría. Presentar a Albert en este nuevo cargo a cumplir una función que obviamente no se detecta de un momento a otro, pero esa necesidad que teníamos se encontró la persona idónea para que la lidere y es por eso que estoy muy contento que esté con nosotros, Albert. Muchas gracias. Muy bien. Ahora hacemos la palabra a nuestro gerente deportivo, Pablo Calandria. Hola, buenas tardes a todos, a la gente que nos está siguiendo, a los medios de comunicación acá presentes. Y la verdad que estamos muy contentos de hacer el anuncio de Álvaro Acevedo en este puesto. Para mí me genera un sabor de felicidad de haber sido compañeros, de hoy estar acá afuera y que esté acompañándome y hacer esta presentación. Creo que de tantos años y tantas batallas que tuvimos ahora estando de acá afuera y tratando de ayudar al club que creo que tanto queremos y en un rol que creemos que nos hacía falta una persona de la calidad humana y profesional de Albert y que ojalá nos dé resultados a largo plazo. Así que desde ya, Albert, éxitos en esta nueva etapa y seguramente vamos a ser un gran equipo. Gracias. Bien, ahí invitamos a Pablo Calandria a hacerle la entrega simbólica. Sí, por favor, mejor así es adelante. La entrega simbólica del banderín de nuestra institución a nuestro nuevo gerente de promoción, Albert Acevedo, quien posa junto a nuestro gerente deportivo Pablo Calandria y nuestro presidente Pablo Hoffman Yáñez. Bien, agradecemos a ambos dirigentes y ahora invitamos a Albert para iniciar la conferencia de prensa. Bien, iniciamos la primera ronda de preguntas con Israel Valenzuela de Radio Oro Coipo. Hola Albert, ¿cómo le va? Buenas tardes. Quería saludarlo, darle la más cordial de la bienvenida por parte de nuestro medio de comunicación y quería preguntarle si usted nos podría describir su cargo y cuáles van a ser sus funciones específicamente y quién quiere darle a usted un interés especial donde ve quizás alguna deficiencia donde pueda aportar con toda la experiencia que usted tiene. Bueno, lo primero Israel, imagino que seguramente ustedes tienen alguna descripción de lo que es este nuevo rol, ¿no? Y como bien lo decía don Pablo Hoffman, no es algo que haya nacido de forma instantánea, sino que más bien ha sido una visualización, un proceso que el club se ha dado cuenta de este espacio que no estaba cubierto y hoy día vengo yo a liderar este espacio, este nuevo rol. ¿De qué se trata principalmente? El acompañamiento a los jugadores que son promovidos al primer equipo, otros que están ahí, que el club perfila más o menos para integrar el primer equipo a un corto plazo y a la vez también colaborar con otras funciones que tienen que ver directamente con otras áreas del club. Hoy día comparto oficina, por ejemplo, con Pablo, hablamos todo el tiempo de fútbol, estamos compartiendo información y cosas que son de interés del club, pero mi real función y mi principal trabajo hoy día es para poder acompañar a estos jugadores en este periodo de finalización de su etapa formativa e integración al primer equipo. Muy bien, continuamos con Gabriel Aros de Titular Medios. ¿Cómo me decía que le va Albert? Es un tiempo que no escuchaba. Me gusta saludarlo. Gracias, igualmente don Gabriel. Oiga, me imagino que debe haber sido como volver a su casa, ¿verdad? Asumir este rol acá en O'Higgins. ¿Esto significa que también, por ejemplo, los jugadores que vayan a préstamos, también usted va a hacer algún seguimiento, contactarse con ellos? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, para aquellos que salgan de O'Higgins, ¿cuál va a ser su función con aquellos jugadores? Bueno, sí, me sentí como en casa, afirmando su comentario. La tercera vez que soy presentado en este club, así que hoy día en otra función. Y sí, es así como dice usted también, los jugadores que en este caso el club han enviado préstamo, en el caso, por ejemplo, de Ronald Guzmán, va a haber un seguimiento, hay una continuo comunicación respecto a ello, lo que van haciendo, ver cómo van en el partido. O sea, el club en ningún caso se desvincula de los jugadores que están a préstamo, por el contrario, o sea, ir a préstamo, y esto también lo tiene que entender muchas veces el jugador joven, es porque seguramente en el primer equipo no hay cabida, y el club al mostrar interés por su... porque ellos sigan progresando y en algún momento pueden integrar el plantel profesional, ahí estaré yo también con ellos en contacto permanente, para saber cómo han estado. Hoy día es más fácil porque podemos ver partidos a cada rato, en cualquier hora, uno los consigue, entonces, de esa manera el club también puede tener un control de estos jugadores que son importantes y que pueden terminar siendo un aporte para los años venideros, para la institución. Bien, continuamos con Roberto Rojas, de Radio Bienvenida. ¿Cómo estás, Albert? Gracias. Estamos en vivo, en directo. Primero, transmitirle la felicidad de muchos hinchas, de verlo usted sentado ahí, con lo que significa usted para O'Higgins, campeón de Supercopa y toda la trayectoria, no solo en O'Higgins, también en el fútbol, eso primero que todo. Y segundo, cuando le plantean este rol, Albert, ¿usted siente el por qué debe hacerlo? ¿Por qué es necesario que un club como O'Higgins tenga este nexo entre los jóvenes y el primer equipo? Bueno, buenas tardes, don Roberto. Sí, lo primero, cuando me plantean esta posibilidad de trabajo, lo encuentro maravilloso, porque encuentro que es un espacio donde hay un vacío, por así decirlo, en la mayoría de los clubes de fútbol, y creo que es un espacio de servicio en el cual uno puede aportar mucho y puede ayudar mucho al término de la, no de la, podríamos hablarlo de la formación entre comillas, pero yo no lo veo así, no lo veo en el desarrollo de sus capacidades, lo veo más bien en la expresión de sus capacidades, en poder ayudarlo en ese aspecto, en poder expresar todo lo que son, pero ya a nivel profesional. Hoy me vengo a acoplar a una estructura que ya es del club, en un rol nuevo que el club lo ha determinado así, pero hoy día soy un trabajador más, acoplándome a todo el resto de funciones que tienen las distintas gerencias y el fútbol joven, ni hablar del plantel profesional, para poder desarrollar también esta fase en los jugadores, para, le puedo repetir, para que puedan integrar permanentemente y establemente y ser destacados también, ojalá, en el fútbol profesional. Después, por otro lado, también le puedo contar que no hay plazo, sino más bien los mismos jugadores irán determinando sus momentos actuales, pero estoy feliz, estoy contento, siento que el rol es un rol precioso, un rol de servicio y de ayuda, me encanta eso, y por otro lado, también considero que O'Higgins haya valorado esta situación, siendo yo o cualquier otro, pero esta posición en poder seguir ayudando a los jóvenes de su institución. Bien, continuamos con Diego Núñez, de Radio Rancagua. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Álvaro, ¿cómo ha visto el trabajo de los canteranos? ¿Cuál es el centro? Ahí sí, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Los protagonistas de la radio Rancagua, te saludan. ¿Cómo has visto el trabajo esta semana de los canteranos y cuáles son las expectativas que tienen ellos y la que tienes tú como gerente de promoción para esta temporada 2024? Bueno, lo primero es que inevitablemente, por ejemplo, hoy día por ciertas situaciones que se dan en el fútbol, siempre terminamos ocupando primero por una cuestión de la regla y después por cosas que llevan a lesiones o no presencia de algunos jugadores ya mayores, en que sí tenemos que ocupar a los juveniles. Hoy día hemos disputado dos partidos amistosos, los veo en progreso, han participado también otros jugadores de proyección que quizás no estaban considerados en un comienzo, que se han ido sumando, pero los veo bien, los veo que el entrenamiento en el día a día, lo primero es que no mermen la exigencia del primer equipo y eso no pasa, o sea, los veo completamente aptos para poder tener ese mismo entrenamiento, esas mismas tareas que un jugador profesional. Después, obviamente, que en el juego hay otras cosas que un jugador profesional contradictorio saca ventaja, pero mi intención es que mientras esos plazos, esas brechas se puedan ir acortando y ellos puedan cada vez este periodo de transición hacerlo a su manera, algunos va a ser más rápido, otros más lento, a mí obviamente nos gustaría que todos pudiesen ser en el menor tiempo posible, pero la idea mía es ir acompañándolos, ir ayudándolos y ir que ellos mismos puedan ir encontrando su lugar en un primer equipo, en un plantel de fútbol y obviamente poder también darle quizás herramientas para que ellos puedan expresar todas estas capacidades por las cuales han sido considerados para integrar el plantel profesional. Bien, continuamos con Mauro García, del sitio Celeste Aunque Cueste. Gracias, Paul. ¿Qué tal, Albert? Bienvenido a tu casa. Gracias, Mauro. Siguiendo la línea de los colegas acá, dijiste que es tu casa, es tu lugar en el mundo quizás. En ese sentido, tu vuelta al club se da por un sentimiento personal, la convicción del proyecto, puedes comentarnos un poco de eso. Y bueno, desde Celeste Aunque Cueste te deseamos el mayor de los éxitos en tu nueva etapa. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias. Yo creo que parte ahí, parte ahí, parte en dos situaciones, que una es la propuesta, la propuesta en el rol, y la otra es la convicción que tengo yo y lo feliz que me siento estando acá. Bueno, estar sentado acá hoy día desde otra vereda no me quita menos felicidad que cuando fui presentado como jugador. y sí creo en este rol, creo en poder ayudar a los jugadores más jóvenes y poder generar estos vínculos para poder quizás entregarle herramientas que no han salido, que no han brotado de forma natural. alguien por ahí dice que en realidad los jugadores jóvenes cuando llegan al primer equipo muchos lo único que saben hacer es jugar bien al fútbol nomás. No tienen otra... Algunos tienen muy pocas herramientas desde la casa y otros educacionales o experiencias de vida distintas y lo único que han hecho bien, entre comillas estoy hablando, para poder ser jugadores de fútbol es que tienen las capacidades para poder hacerlo. Ahí está mi parte, poder ayudarlos a encontrar esa tecla quizás que les pueda faltar, que les pueda ayudar y llenar de confianza para que ellos puedan iniciar sus carreras profesionales y por sobre todo que puedan representar los valores que O'Higgins quiere para los jugadores de casa. No es una tarea menor, ellos lo saben. Es un club que quiere mantener estos valores por sobre todas las cosas y quiere que sus jugadores que salgan desde acá sean identificados con estos valores, ya sean futbolísticos y también personales, porque no es una tarea tan solo futbolística. Esto lo quiero poner también bien, lo quiero resaltar, es una tarea integral que tiene que ver con la persona primero que todo y después con el jugador de fútbol. Ustedes me pueden decir, sí, a mí me interesa que sean jugadores de fútbol, a nosotros no, y a mí no. A mí me interesa que sean ayudarlos personalmente en su vida y después que puedan también ser grandes jugadores de fútbol para que ustedes lo aplaudan o lo terminen retando en la cancha. Pero eso es, encuentro que hay mucho potencial, hay muy buenos chicos y hay lindas personas. Bien, iniciamos una nueva ronda de preguntas con Israel Valenzuela de Radio Orocoipo. Albert, O'Higgins ha definido como un club formador, lo cual puede ser un arma de doble filo, y quiero explicar por qué. Nosotros antiguamente, en su época y quizá un poquito más atrás, los jugueriles o canteranos que llegaban a los equipos eran muy poquitos, eran uno, dos, tres, y generalmente destacaban. Y la política de O'Higgins al ser un club formador quizás termina subiendo más muchachos al primer equipo, pero evidentemente por un tema ya de probabilidades no todos van a tener éxito, y termina quizás ensuciando o viéndose de una u otra forma un poco mal el trabajo en general del fútbol joven cuando un chico no resulta en el primer equipo por la inmediatez cultural en la que vivimos, por la necesidad de resultados de domingo a domingo, y eso termina pasando. Nos puede gustar o no, pero no lo podemos negar. ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto a la cantidad y a la calidad de jugadores que deberían subir el primer equipo, al ser O'Higgins un club formador? ¿Se va a privilegiar, bueno, van a subir cinco, seis, o van a subir solamente los que tengan las capacidades en acuerdo con la gerencia deportiva, con el fútbol joven, y con la opinión de usted? Bueno, lo primero es que es evidente y no es propio tan solo de O'Higgins, sino que más bien de la mayoría de los clubes del fútbol chileno, en que de un tiempo hasta aparte, claro, hay más posibilidades de que los jugadores jóvenes asciendan. Para mí eso está bueno. Bueno, para mí eso está bueno. Después, si voy directo al grano, es decir, si se puede ensuciar o no se puede ensuciar la tarea del fútbol formativo, yo creo que depende en gran medida del jugador. O sea, nosotros te podemos entregar la herramienta, te podemos ayudar, te podemos acompañar, pero al final, por decirlo de una forma bien coloquial, el que se le apela es el jugador, ¿no? Y así pasa en la vida, ¿no? No porque tenga quizás todo el conocimiento, las capacidades, después va a tener la seguridad para poder desarrollarla en el área que corresponde. Y creo que el fútbol no es tan distinto. Peor sería que no lo hiciéramos, ¿no? Y que estos chicos no tuvieran ni la posibilidad, ni el entrenamiento necesario para poder tener alguna opción de continuar sus carreras. Me cuesta un poco definir quizás si es fracaso o no fracaso, porque al final también estamos, lo veo de manera también muy personal con los chicos y al final estamos cumpliendo sueños de ellos también. Hoy día uno lo ve desde más afuera y termina siendo quizás hasta un poco cruel en el sentido que los terminamos analizando domingo tras domingo y yo sé que también toda la gente de los clubes nacionales e internacionales lo que quieren es que sus canteranos jueguen y destaquen en el primer equipo. Pero cuando tienen dos, tres partidos malos, que los saquen y que vuelvan y que pongan a otro que juegue mejor, no importa si es de acá o de otro lado. Entonces, en ese sentido, creo yo que no es para nada distinto lo que usted comenta, que sucede que algunos se consolidan, otros no, ya sí en distintos equipos, sino más bien me centro y mi foco es en el interés real de brindarle esta oportunidad del acompañamiento, del seguimiento, de una tudoría, entre comillas, pero descanso ahí y eso creo que es el principal espíritu hoy día de este rol. Gracias. Bien, continuamos con Gabriel Aros de Titular Medios. Albert, la verdad es que uno no tiene un conocimiento, ¿no es cierto?, de que un hombre generara tanto consenso como el suyo, dado el afecto, el cariño que le sienten, ¿no es cierto?, no solamente los aficionados, sino también quienes estamos, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, dado que siempre tuvo una diferencia muy especial para tratarnos a todo el mundo. Ahora, ¿cómo ha sido el recibimiento, por ejemplo, de los jugadores de O'Higgins, los muchachos hacia su persona, y si esto también implica una responsabilidad en el futuro? Tremenda, tremenda responsabilidad. Primero, por quienes confiaron en mí, por O'Higgins que confía en mí, después, obviamente, por el desarrollo de mi tarea, que es a través de los jugadores, y después, por la buena apreciación de ustedes, entonces, la responsabilidad que tengo en conjunto, les vuelvo a repetir, me vengo a acoplar a una estructura, a un sistema que ya ha ido funcionando, que estamos incorporando recursos humanos y gente para poder hacer mejor y más grande a este club, ¿no? Y respecto a esa situación con los jugadores del fútbol profesional, el recibimiento ha sido extraordinario, ha sido muy bueno, me ven como, esta es la sensación que tengo yo, ¿no? Después, usted le puede preguntar a ellos, pero me ven como uno más de ellos, que vengo a aportar en otra área, así como lo hace Pablo, como lo hace, no sé, don Pablo, como un funcionario más que aporta para el crecimiento del club. Después, con mis compañeros de trabajo, la recepción ha sido espectacular, me han facilitado mucho las cosas, le vuelvo a repetir, comparto oficina con Pablo Calandria, estamos en permanentes conversaciones, me ayuda, me capacita de cosas que no sé, lo mismo con Paul en el tema de comunicaciones, ni hablar de don Ricardo Budón y don Pablo Hoffman, o sea, la recepción que he tenido en este nuevo rol y para poder desarrollarla ha sido extraordinaria. No me quiero olvidar tampoco de la oficina técnica, que me ayuda mucho también con las ediciones de los jugadores, los jugadores jóvenes, entonces, la disposición para poder hacer mi labor está así, está abierta, estamos con mucha ilusión. Yo sé que es un trabajo quizás medible en un mediano y largo plazo, ojalá hoy día poder inmediatamente ayudar a los muchachos que están en el primer equipo y tampoco va a ser mérito mío si uno de ellos puede consolidarse, sino más bien en lo que ellos pueden desarrollarse, así como argumentaba en la pregunta que me dijo Israel, uno intenta acompañarlos, darle las herramientas, darle las posibilidades, pero esa es mi responsabilidad, pero la responsabilidad también está en cumplir el sueño de muchos chicos. Entonces, es una labor muy linda, es una tremenda labor, es una labor que trabaja con el bien del club, con los bienes del club, con los, hablemoslo de forma fría, con los activos del club. Lo digo para mostrarlo en las dos situaciones, que una es más desde el punto de vista institucional, valórica, que es la persona, y el otro tiene que ver más con cómo funcionan las instituciones deportivas, y poder ayudar a estos chicos a que primero cumplan su sueño y después, obviamente, representen a O'Higgins, en O'Higgins, y donde vayan, con los valores que le han sido transmitidos desde acá. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, continuamos con Roberto Rojas, de Radio Bienvenida. Albert, dentro de todas las respuestas que has dado, sin duda que uno tiene que pensar que esto es muy difícil, lo que tú vas a hacer es complejo, porque públicamente puedes ser muy criticado, muy alabado, puede que sea exitoso esto, como que puede que no. Pero voy a recordar, y permíteme unas palabras, Eduardo Berizo, cuando señaló que en el fútbol joven, siente que el futbolista joven, cuando llega al primer equipo, cree que es el techo, cuando recién ahí está comenzando. Es una paradoja bien importante, pero yo creo que es la máxima de esto del fútbol joven. Y O'Higgins ha tenido muchos de esos talentos, lamentablemente, hay otros que no, como el Mati Sepúlveda, que hoy día está en la U, lo mismo Orma Sábal y otros tantos. Bueno, la historia es muy larga la lista. ¿Qué debe pasar para que el futbolista finalmente que tú vas a guiar hoy, cuando llegue al primer equipo, sienta que no es el techo, sino que es el inicio, después de haber estado nueve años en las canteras, dándole todos los días, me parece que es como muy importante. ¿Qué debe pasar? ¿O por qué pasa al mismo tiempo? Si tienes la respuesta para ambas sería ideal. Bueno, lo primero, no tengo respuesta para todo, porque eso creo que nadie lo tiene. Después sí tengo una apreciación, y comparto mucho lo que dice la frase que usted me nombra Berizzo, o sea, yo creo que recién me gradué de futbolista, no cuando ascendí al primer equipo, sino cuando terminé de jugar mi último partido, la final de la Copa Chile, cuando puse fin a mi carrera, recién ahí me gradué, siempre fue un constante aprendizaje. Quiero que los chicos lo vean de esa manera, quiero que sientan que cuando ascienden al primer equipo, está comenzando su sueño. Quiero que cuando transiten como jugador profesional, quiero que sientan que vivan sus sueños, que están viviendo sus sueños. Y cuando llegue el último día en que salgan desde una cancha de fútbol y ya no juegan más de manera profesional, creo que quiero que ese día digan, yo cumplí mi sueño y lo viví. Yo no lo cumplo cuando inicio, yo lo cumplo cuando termino. ¿Cierto? No sé. Uno no cobra el... El testamento se hace efectivo cuando la persona muere, no cuando aún está en vida, ¿no? Entonces, mientras tanto, sigue con los recursos. Los muchachos tienen que verlo de esa manera. O sea, que mientras ellos sigan siendo jugadores de fútbol profesional en O'Higgins, en la selección o en otros lugares, el día que puedan cobrar ese testamento, ese título, decir, ¿sabe que yo me graduo de jugador de fútbol profesional? Es el día que finaliza mi carrera. Eso me gustaría transmitirlo, eso me gustaría que ellos pudieran entenderlo, vivirlo, sentirlo, porque esta tarea, como hizo usted, es una tarea difícil. Trabajar con personas, en un deporte de emociones, pero a full, en donde las emociones sí afectan los rendimientos, y sobre todo con jugadores jóvenes, que la vuelvo a repetir, como dijo alguien por ahí, lo que hicieron bien fue jugar bien a la pelota, no más, nada más. Es difícil, una tarea difícil, pero un desafío lindo para mí, un desafío lindo para ellos, y creo que una buena decisión de parte de la institución, para que ellos puedan desarrollarse bien, terminen con ese proceso, y pueden ayudarlo también a cumplir. Perdón que lo diga tantas veces, pero es cumplir un sueño, si al final de eso se trata. Bien, continuamos con Diego Núñez, de Radio Rancagua. Perfecto. Albert, ¿cuál es tu opinión sobre el futbolista chileno, en general, y sobre el cargo que vas a tener ahora en O'Higgins, de Rancagua, y potenciar a las próximas figuras del capo? Yo creo que hay mucho talento, y hay mucho, hay capacidad, hay buenos jugadores. Lo he vivido en cancha con algunos jóvenes, y lo he mirado a través de la televisión, o en el estadio también, de forma personal. Yo deseo lo mejor para O'Higgins, deseo lo mejor para el fútbol chileno, creo que en algún momento, a veces, quizás, las críticas, en torno a, a que un jugador, muy joven, tenga que tomar la aposta, de un periodo muy exitoso, a veces, son pasadas para el otro lado. Sí creo que ellos tienen que tener exigencia, y tienen que tener esa presión con la que se vive el fútbol, pero eso no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde es tratar de ayudarlo, para que sean capaces de poder, llevar ese camino bien. Mi intención, lo vuelvo a repetir, es que a O'Higgins le vaya bien, a los jugadores de O'Higgins le vaya bien, y después, obviamente, eso por arrastre, también traerá, que puedan colaborar, en la asociación chilena, en distintos clubes, pero siempre poniendo el sello de la institución. Bien, continuamos con Mauro García, del sitio Celeste, aunque cueste. Albert, en esta semana que llevas en el club, ¿qué has conversado con el técnico, sobre tu idea de trabajo, y qué quiere de los jóvenes? Y en esa misma línea, si has podido conversar con los jugadores, que están esperando su oportunidad, para ser ascendidos al primer equipo. Respecto con el entrenador, bueno, él bien sabe, ya estuvo en Chile, y bien sabe cómo se han ido dando las conformaciones, los planteles, entiende que el jugador joven, hoy día, conforma gran parte del plantel profesional, entonces sabe que los tiene que tener prestos siempre, porque en cualquier momento lo utiliza. desde mi posición, lo que él pretende, es que yo lo pueda ayudar a él, en ese sentido, con los jugadores más jóvenes, en que, en dejarlo disponible, en las mejores condiciones, para cuando él, obviamente, lo requiera. y después que, ¿cuál es la última pregunta, Mauro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha empezado? Ah, sí. Y he tenido charlas con los jugadores, ya hemos ido analizando, viendo cosas, que no les voy a contar, obviamente, temas personales, no sé, algunos obstáculos, cómo se, cuál es la autopercepción de ellos, cómo se visualizan, qué interferencias tienen, cuál es su situación actual, cómo se ven ellos, en un futuro cercano, sus miedos, y después, obviamente, las vamos contrarrestando, con las percepciones, que tenemos nosotros, como institución, pero, esas charlas, esos diálogos, están, ya han comenzado, y van a ser de forma permanente, durante todos los procesos, en los que ellos estén acá, ¿no? Después, hay otro aspecto, obviamente, que uno los va analizando, que a través, ya directamente, desde el juego, que uno ya va conociendo, quizás, a los jugadores jóvenes, y va identificando, tan solo con mirarlos, en si están bien, si están mal, si le ocurre algo, o si tienen temor, no sé, etcétera, después, lo que respecta, evidentemente, a los temas futbolísticos, esos están alineados, con el entrenador, en este caso, el primer equipo, la proyección, y yo, ser un complemento de ellos, para poder ayudarlos, este vuelvo a retipa, dejarlo en las mejores condiciones posibles, cuando ellos quieran, contar con, con su persona. Bien, iniciamos la última ronda de preguntas, con Israel Valenzuela. Albert, usted no, no ha descrito, de alguna u otra manera, ciertas situaciones, o posibilidades, pero, quería, llevarlo a una reflexión, del mundo del día de hoy, en un mundo, quizás, con valores distintos, con la inmediatez, de muchas cosas, teléfonos, autos, que probablemente, cuando usted era canterano, o muchos de sus compañeros, de carrera, tenían otro objetivo, que tanto termina, perjudicando hoy, a las nuevas generaciones, el éxito rápido, el éxito instantáneo, a la carrera, del futbolista, que es una carrera, siempre de, tortuga contra la libre, por decirlo, de alguna u otra forma. Lo primero, que, que la palabra que usted usa, que es la palabra reflexión, un proceso permanente, en el que, yo y los jugadores, tenemos que estar, constantemente, meditando, en esa, en esa, en esa palabra, tan profunda, ¿no? Y la reflexión, también parte, desde mi lugar, en el sentido de decir, yo viví una época distinta, hoy día, las situaciones han cambiado, y si yo creo, que lo que me funcionó a mí, o le funcionaba a mis compañeros, hoy día, es aplicable, 100%, lo más probable, es que, no sea así. Entonces, desde, desde ese punto de partida, entender también, el contexto, en el que hoy día, no encontramos como sociedad, el contexto, que hoy día, no encontramos como instituciones deportivas, el contexto, también, que nos encontramos con un mercado del fútbol, entonces, a través de todas esas variables, poder encontrarle la vuelta, para que estas cosas que usted dice, que sí afectan, que sí, algunos jugadores, le han, lo han puesto en zonas de confort, o, o le han quitado el hambre, por decirlo de alguna manera, siendo, una metáfora, no sucedan, parte de mi tarea, difícil, difícil, pero buscaremos, y ya hemos encontrado, puntos, de ahí, de gatillo, para poder, esa llamita, que quizás, con algún, pequeño logro, se achica, para poder, soplarla, y poder ponerla de nuevo, en llamas, y después, lo vuelvo a repetir, es una cosa, es lo que podamos hacer nosotros, pero la responsabilidad de ellos, no se la, tampoco se la podemos quitar, no, en el desarrollo, no en, no en otras cosas, eso. Bien, continuamos con Gabriel Aros, de titular medios. Albert, quisiera preguntarle, en particular, por el caso, de Matías Belmar, si es de su competencia, tener que conversar con él, ¿no es cierto?, por lo sucedido, por lo que tiene que ser, ¿no es cierto?, en el futuro, su, porque era un jugador, ¿no es cierto?, que tenía mucha proyección, y que hoy, lamentablemente, ¿no es cierto?, está pasando por un momento, de recuperación, después de una operación. Claro, sí, sí, o sea, el Mati está conmigo, le vuelvo a repetir, quizás, yo me vengo a acoplar, y a sumar, a un staff de trabajo, un staff de trabajo, que ya, el club tenía, que compone, quizás en esa área, un psicólogo, que son los especialistas, después, es más, hoy día, del acompañamiento, de su recuperación, de poder estar, insistiendo, en no perder tiempo, en poder, que cuando su vuelta, sea, en las mejores condiciones, posible, y todo eso, pierda, pierda duda, que yo voy a estar encima de él, la recepción de él, en este caso, hablando, como estamos hablando de alguien en particular, ha sido muy buena, y tampoco me puedo olvidar, que, que las experiencias de vida, se pueden compartir también, tiempo, y, este, a Moreira, perfectamente, le podía comentar, un poco, a Matías Belmar, qué situaciones, hizo bien, y qué otras situaciones, no hizo tan bien, en el momento, en que él, sufrió una lesión, similar, en edades similares, en momentos, de las carreras similares, quizás Matías, con más partidos, que Esteban, pero, pero el compartir, y ir creciendo, en conjunto, compartiendo, haciendo, esta, esta sinergia, de jugadores jóvenes, para poder ir ayudándonos, entre nosotros, y, yo creo que no la puedo limitar, ahí también tengo una herramienta, indirecta, para poder, ayudar a Matías, ¿no? No sé si lo piensas así. Bien, continuamos con Roberto Rojas, de Radio Bienvenida. A propósito del rol, Albert, tuvo reuniones, con el staff técnico, partiendo por Fernando Vergara, con Tati Medina, con todos los que son técnicos, en el fútbol joven, ¿cómo tomaron ellos, su posición, en este nuevo cargo? ¿Cómo va a ser el nexo? Y si nos puede comentar, porque nombró un psicólogo, ¿tiene un staff usted, o solo usted trabaja en esto, o hay alguien más, en este rol? No, lo primero, respecto a la última parte, sí, o sea, yo me incorporo a un, a un, a un staff, que ya el club, tenía, desde, desde, desde antes de mi llegada, Yo vengo, a, a sacar provecho, de, de todas estas cosas, que, que, que me van a facilitar, mi tarea, ¿no? Después, si con Fernando vamos, o sea, tengo que estar en permanente contacto con él, vamos a trabajar en conjunto, ¿quién más conoce a los chicos hoy día, que Fernando, que los tuvo desde, algunos desde muy pequeños, ¿no? Después, directamente, quizás también con, con Víctor Fuentes, que es el entrenador de la proyección, después un poco desde ahí, hacia abajo, eh, ya mi alcance no, eh, no va, salvo algunas cosas puntuales, algunos quizás jugadores puntuales, como también algunos jugadores puntuales desde la proyección, pero, al estar, yo trabajando aquí en el monasterio, al estar en, en permanente contacto con la gente, o sea, las conversaciones con, Tati Medina, Claudio, Claudio Razabal, y el resto de, de los entrenadores del fútbol, los jóvenes están, están ahí, están ahí siempre, o sea, o en un pasillo, o afuera del camarín, o en un entrenamiento, entonces, esas, esas, esas situaciones, esos momentos de, de conocimiento para mí, de, de jugadores, están, son frescas, ¿no? Es como, no sé, ir a sacar un, bueno, ya no quedan tanto almendros, pero era como ir a sacar un almendro, entonces, están, ahí están siempre, con ellos, con disposición de ayudar, eh, en, en poder compartirme la información, también creo que, que la recepción de ellos, hacia mi persona, ha sido buena, eh, y eso, obviamente, ayuda, eh, a facilitar un poco, el poder desarrollar esta tarea, y eso. Bien, continuamos con Diego Núñez, de Radio Rancagua. Albert, hablaban de psicólogos, los colegas, el hincha de O'Higgins, es muy crítico, con ciertos jugadores juveniles, también, ¿cómo se trabaja en esa área, y cómo, eh, cómo lleva a los jugadores, para que no decaigan en depresión, en ese tipo de comentarios, y no cargar con cierta presión, que, que pasan los partidos del torneo? Sí, eh, lo primero, es confirmar lo que me estás diciendo, o sea, esas cosas ocurren, ¿no? Eh, después, hay especialistas, yo no soy el especialista en esa área, lo que sí puedo compartir, eh, quizá alguna experiencia, algunas apreciaciones, que tengo yo, respecto al manejo de esas cosas, pero, pero si bien, ¿quién, quién es el, el capo, por así decirlo, quién es el facultado, quién es el que tiene, eh, las capacidades, el que está, eh, preparado para eso, es el psicólogo, yo, lo que me puede corresponder a mí, ahí, un poco más de la, respecto a las vivencias, de, de decirles, ahí que mira, a mí me pasó, mira, de esta forma lo pude manejar, lo, lo pude solucionar, me ayudó, mira qué pasa, qué, qué te parece si lo probamos, ¿cachai? Todas esas cosas, pero, ¿quién tiene las competencias? Ahí está la palabra, las competencias, es el psicólogo, yo, me apoyo en ellos, ayudo en ellos, y trato de transmitir, quizás con un lenguaje más futbolizado, y también desde la sensación, para los, para los muchachos, eso es. Bien, última pregunta, Mauro García, sitio celeste, aunque cueste. Albert, Albert, ya con tu carrera como futbolista profesional finalizada, ¿pensaste que volverías a la institución, a ojalá forjar futuros ídolos celestes, como tú lo fuiste, para la hinchada? siempre estuvo, desde el día que me fui, siempre estaba, siempre estuvo ese bichito de volver, en algunos momentos, claro, uno quizás lo ve un poco lejano, o quizás que no, quizás por ahí, que no podía pasar, otras veces quizás sí, pero, pero o sea, lo que sucede hoy día, con esta posibilidad de trabajo, y esto lo voy a hablar de forma personal, no es, no, tiene relación con el cargo, porque por eso estoy acá, pero, pero mi opinión de estas personales, que estoy feliz, estoy muy a gusto, estoy contento, estoy desafiado, estoy con ganas de que los chicos puedan crecer, estoy con ganas de acompañarlos, de vincularlos, de vincularme con ellos, de saber lo que les pasa, también por otro lado, me hacen sentir, aún con esa sensación, con esa sensación de que, de que puedo aportar, en un equipo de fútbol, en un camarín, y por sobre todo, en una persona, y, yo diría, lo único que tengo, por ejemplo, son agradecimientos, por estar acá, por esta oportunidad, por el recibimiento, por la forma en que me han tratado, y por la oportunidad de trabajo, porque, luego lo retiro, creo que, que soy un bendecido, en esta situación, porque, es un lugar en el que quiero estar, y si no era de fuesbolista, este también era, una de las posiciones, en las que yo quería estar, así que, darle la gracia, a la institución, a mis compañeros de trabajo, a los jugadores, sobre todo, a los jugadores jóvenes, con los que voy a trabajar, y, y pedirle a ustedes también, esa, paciencia, quizá un poquito más, con, con algún otro jugador, joven, que, que ustedes, tengan expectativa, que, vamos a trabajar para ayudarles, vamos a intentar ayudarles, y, y si, hay que poner la cara, aquí voy a estar, ¿no? Para las buenas, y para las malas, eso, muchas gracias, chiquillos, por, por el recibimiento, ustedes también, gracias. Bien, muchas gracias, a los medios de comunicación presentes, le deseamos también, el mayor de los éxitos a Albert, un referente de nuestros colores, nuevamente, bienvenido a Albert, la tercera bienvenida, como tú decías, a nuestra institución, mucho éxito en tus funciones. Gracias, gracias.